Bueno, hoy les propuse a Diego hablar sobre NSIP. No sé si ya ven la presentación, ahora sí que está subida, porque soy muy malo con esto. En realidad, yo la titulé la NSIP, que generalmente es un patrón histológico, pero siempre es un gran desafío. Y acá un poco lo quiero tomar en cuenta, porque en realidad la NSIP es un patrón histológico. A veces, que se puede dar en muchos contextos, y esto es el problema en el NSIP. La NSIP puede ser una enfermedad, pero es generalmente un patrón histológico. Acá pongo una foto de, para mí, el tipo más lúcido que ha tenido la enfermedad de Nistarticio Pulmonar, en mucho tiempo que es Talmach King. Talmach King es un tipo que nació en una familia muy pobre, muy pobre. El padre se dio cuenta que era muy inteligente, lo hizo estudiar, terminó recibiéndose en Harvard, y fue el jefe de enfermedades infarticiales de la Universidad de California de San Francisco, y ahora es el decano de la Universidad de California de San Francisco. Y él siempre dice que cuando él tiene el diagnóstico de NSIP en un paciente, el trabajo recién empieza. ¿Por qué? Porque en realidad en NSIP hay que ponerlo en contexto de qué enfermedad tiene el paciente. Y una de las cosas que siempre yo digo es que cuando no puedas convencerlos, confúndelos. Esto lo dicen las leyes de Murphy. Entonces, la NSIP es un no diagnóstico, porque no querés decir nada con NSIP. No querés decir qué tipo de enfermedad tiene, cómo le va a ir o cómo no le va a ir, y vamos a ver por eso. Y voy a tratar de no confundirlos en los próximos 20-30 minutos. ¿Cómo es la historia? ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? En realidad cuando uno ve la clasificación en las enfermedades infarticiales, uno tiene enfermedades que tienen causa conocida, enfermedades por drogas, enfermedades de gio conectivo, neumonía poliparsensibilidad, genética. Tenés las neumonías infarticiales idiopáticas, tenés enfermedades pulmonares granulomatosas, y tenés entidades únicas. Dentro de las enfermedades infarticiales y neumonías infarticiales idiopáticas, tenés las mayores, que tenés la NSIP criptogénica, la bronquitis respiratoria asociada a enfermedades de tejido conectivo, la neumonía aguda, el Haman-Ritz, la neumonía ornizatóica criptogénica, la descamativa y la fibrosis pulmonar idiopática. Uno tiene las enfermedades raras, que es el LIP y la fibrosis pleuroparantumatosa. Y también hay enfermedades que son inclasificables. Y si uno sabe que la NSIP puede aparecer en todos estos, en todos estos escenarios. Puedo constanar NSIP por drogas, enfermedades del tejido conectivo, neumonía poliparsensibilidad o enfermedades genéticas, por la enfermedad de la bronquitis respiratoria, la FPI puede traer NSIP, la neumonía organizativa, la neumonía aguda, entonces todos pueden tener NSIP en su patrón histológico. Entonces, NSIP es un no diagnóstico porque es un patrón histológico, no es una enfermedad, aunque existe la enfermedad criptogénica. ¿Cómo empieza esta historia? La primera vez que el término NSIP está en la literatura, lo usa Travis en el 92, y lo usa en una entidad interticial asociada a HIV que no tenía neumocicilobesia. Y esto vuelve a aparecer, y en realidad los pacientes con HIV a largo plazo hacen enfermedad interticial y es el tipo de NSIP. Se puede ver hasta en el 32% de los pacientes con HIV, síndamos y tigirobesi en el curso volumen. Pero, en realidad, los que hacen el gran descubrimiento, la gran presentación son Kasekstein y Fiorelli. Fiorelli era un estudiante de medicina que trabajaba con Anne-Louise Kasekstein. Y en el 94 reportan las características histológicas de 101 biopsias pulmonares quirúrgicas. Y entonces empieza a describir que la NSIP es una entidad distinta a la UIP, a la neumonía descanalitiva y a la neumonía linfoide, que tiene como característica histológica principal la uniformidad temporal. Y esto es muy importante desde el punto de vista anatomopatológico. Y describen que hay tres tipos, la celular, la fibrosante y la mixta. Y lo que ellos resaltan en su reporte es que tiene mucho mejor pronóstico a lo que es la UIP. ¿Por qué? Porque antes todas las patologías fibrosantes se tiraban en una bolsa que eran fibrosis pulmonar. Y ellos empiezan a cambiar la clasificación. Y esto es importante porque cuando Anne-Louise Kasekstein y Fiorelli hacen esta descripción, ellos en ese mismo año, Kasekstein y Myers cambian ya la clasificación. Hacen que hay una UIP, la neumonía descamativa, la neumonía aguda, el Hamann-Ritz, y la neumonía estatizal no específica. Y luego continúa la evolución de las clasificaciones de la neumonía estatizal y psilopática. Y esto es importante porque ya empiezan a ver que le empiezan a dar ciertos, a estos patrones citoeléctricos le empiezan a dar cierto escenario clínico. La NSIP puede ser NSIP fibrosante, se puede ver en la neumonía pulmonar sensibilidad, en la neumonía estatizal linfóbida, por un patrón de neumonía organizativa, en ese momento se lo llamaba BUP, ahora se trata de hablar de nada más que de neumonía organizativa, o en aquellos pacientes que han tenido un daño a verar difuso, crónicamente pueden tener patrón de NSIP con organización. Y el patrón fibrosante se puede ver en la UIP, la NSIP, pueden tener patrón de neumonía organizativa o en algunas fases fibróticas de algunas otras neumonías estatizales. Pero lo más importante es que este patrón no específico tiene una sobrevida que llamaba la atención ya en ese año 2000, porque antes se sabía que el patrón UIP tenía muy mal curso de diagnóstico, y dentro de esa bolsa de gatos que eran las enfermedades intersticiales, la NSIP celular tenía un curso de sobrevida muy muy bueno, según lo describía Travis en el 2000, que vamos a ver que no es tan así, y la NSI fibrosante tiene un deterioro parecido, paralelo a la UIP, pero no tan mal pronóstico como se tenía la UIP como patrón. Todo esto lleva a que en el 2008 la American Thoracic Society se junta, revisan los casos, y ellos llegan a la determinación que sí, que la NSIP puede haber una NSIP idiopática, que es rara como enfermedad, pero que puede haber una NSIP idiopática, entonces ya le da entidad de patología y de identidad como enfermedad a un patrón histológico, aunque es muy raro, entonces la verdad que cuando uno tiene hoy en día la NSIP idiopática, uno siempre descree de ello y lo que busca es alguna causa. Lo más importante es que la NSIP, y ya en el año 2003 se encontraba, que la NSIP era distinto a lo que tenía el patrón UIP. Y en realidad hay dos tiempos de evolución de la NSIP comparado con la UIP. Está la primera fase, que es lo que se llama la mortalidad temprana, que va a ser dependiente principalmente de la función pulmonar. O sea, qué FBC tienen y qué capacidad de infusión tienen. Y la segunda parte, que más o menos empieza a los dos años, es que va a ser dependiente de la enfermedad de la sobrevida. Donde claramente la fibrosis pulmonar idiopática, que también tiene patrón UIP, un mal curso evolutivo, y los individuos que tienen NSIP como patrón histológico tienen mejor curso evolutivo. Si uno ve un poquito mejor y analiza un poquito mejor estos datos, uno lo que ve es que en realidad la difusión, cuando la difusión es por arriba del 35%, en el todo de los pacientes les va mejor, que cuando los pacientes tienen UIP y tienen difusión por debajo del 35%. Pero empezamos a ver que aquellos que tienen NSIP, que es la línea en el medio y tienen difusión por debajo del 35%, les va tan mal como si tuvieran el UIP. Entonces quiere decir, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿el patrón histológico no es lo que me da la sobrevida? No, en realidad lo que me da el patrón histológico es la posibilidad de la función pulmonar. Porque en este segundo gráfico, por ahí es más aclarativo, vemos que los pacientes que tienen UIP y NSIP con EDL difusión, que es estable o mejora, tienen el mismo curso evolutivo. Y los pacientes que tienen UIP o NSIP con deterioro del NSIP, de la ADNCO, tienen el mismo curso evolutivo. Pero lo que es claro es que el patrón histológico te va a dar la probabilidad de que te deteriore o que mejore la prueba de función pulmonar. Esto quiere decir que en realidad, la UIP, la neumonista artificial usual, generalmente tiene un curso progresivo con deterioro de función pulmonar. En cambio, la NSIP es más probable que no deteriore o poder estabilizarla con tratamiento. No quiere decir que tenga mejor pronóstico, porque una NSIP que pierde difusión va a tener un curso evolutivo similar a la neumonista artificial usual, pese a que tenga un patrón histológico que a priori uno considere de mejor evolución. ¿Cuáles son los síntomas de un paciente que tiene NSIP? Los síntomas son los de cualquier enfermedad de estarticio pulmonar, tos, isnea, ralefinos, puede haber plavin. Y como esta charla no es solamente para reumatólogo, yo le hago la importancia de a qué paciente que tiene NSIP, los datos del examen físico extrapulmonar. Y esto hace un poco pensar, es que los neumonólogos que ven patología histarticial muchas veces se olvidan de que el pulmón existe dentro de un cuerpo que puede tener manifestaciones extrapulmonares. Y todos estos hallazgos del examen físico nos hacen pensar a los neumonólogos que la NSIP tiene un contexto de enfermedad sistémica asociada a enfermedad del tejido. Y la mayoría de, muchas veces en el consultorio vienen derivados con una tomografía o una biopsia. Y la verdad que cuando uno lo revisa al paciente, uno le encuentra que tiene esterodactilia, tiene reino, tiene microstomía, lo que es una enfermedad interpicial es en realidad una enfermedad sistémica con compromiso interpicial. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es el laboratorio. ¿Por qué? Porque es muy interesante que la mayoría de los pacientes que vienen con tomografías, vienen sin laboratorios de enfermedad del tejido conectivo. Y acá hay un problema que comenzamos a tener, es que muchas veces la enfermedad interpicial comienza antes de la enfermedad reumatológica. Entonces muchas veces uno tiene que tener, bueno, le damos un diagnóstico inicial de enfermedad interpicial sin enfermedad del tejido conectivo, pero en el tiempo hay que ir repitiendo el análisis, digamos, del examen físico y repitiendo los laboratorios. Porque lo que se ve en las distintas series es que puede haber una aparición de alteraciones desde el laboratorio hasta los dos años de la aparición de la enfermedad interpicial, cosa que es importante tener en cuenta para ponerle título a la enfermedad. También la importancia del interrogatorio cuando uno tiene NSP es evaluar bien si tiene exposición a antígenos inhalados, principalmente en búsqueda de neumonía por hipersensibilidad y exposiciones a drogas como manifestación de toxicidad pulmonar. Cuando uno ve qué es un NSP, uno lo tiene que comparar con el patrón más temido a nivel interpicial que es el patrón de neumonía interpicial usual. El patrón de neumonía interpicial usual va a tener un gradiente apico-basal que quiere decir que en las ápices va a haber poca enfermedad y en las bases va a haber mucha enfermedad. Va a tener principalmente un compromiso supleural como lo vemos en esta tomografía donde la principal área afectada es toda la zona supleural del pulmón donde va a tener panalización y vamos a ver estas distintas capas de quistes y a esto se llama panalización cuando hay dos o tres capas de quistes. Van a haber pronoquictasias por tracción donde lo que uno ve es como el bronquio llega hasta la periferia que no se debería ver y generalmente uno ve que la bronquictasia por tracción es periférica y va a haber ausencia de consolidación o vidrios meditados. Es un patrón netamente fibrótico donde no hay condensación parenquimatosa y lo único que se ven son tractos fibróticos. En contraposición a este patrón que es un patrón de mal pronóstico y de mala evolución tenemos el patrón de lo que es la neumonía poliparsensiva el patrón que es el DNCP donde uno puede ver por ejemplo este tipo de patrón que es vidrio esmerilado a nivel apical o sea que no respeta el gradiente apico-basal porque puede haber mucha manifestación a nivel apical hay áreas de vidrio esmerilado bilateral sin respetar la periferia son áreas de vidrio esmerilado central que llegan a la periferia y puede haber la aparición de bronquiectasias por tracción como vemos en este bronquio de acá donde la bronquiectasia se manifiesta desde el centro del pulmón hacia la periferia la presencia de bronquiectasias por tracción nos habla que probablemente mucho de este vidrio esmerilado que vemos acá sea patrón fibrótico que esté traccionando para afuera el bronquio y por eso el bronquio queda abierto y no es que este vidrio esmerilado sea un patrón reversible la presencia de vidrio esmerilado con bronquiectasia por tracción habla de fibrosis interticial que probablemente deja secuela acá también vemos una muy buena bronquiectasia por tracción esta presencia de bronquiectasia por tracción desde el centro hacia la periferia del pulmón habla de neumonía interticial no específica o NSP es raro ver una bronquiectasia por tracción desde el centro hacia la periferia en lo que es el patrón neumonía por tracción también lo que vemos y que es interesante es este tipo de patrón es característico de lo que es la neumonía interticial no específica es la bronquiectasia por tracción desde el centro hacia la periferia y como vemos hay una medialuna supleural de desaparición de el vidrio esmedilado este tipo de medialuna supleural es casi característico de la presencia de NSP donde hay mucho compromiso centro pulmonar y una medialuna donde el pulmón no está afectado y también vemos las bronquiectasas por tracción central es característica del NSP y a predominio de lóbulos inferiores con pérdida de volumen muy importante de los lóbulos inferiores entonces como como resumen predominancia en los lóbulos inferiores aunque puede haber también en los inferiores no tiene compromiso supleural como contrario a lo que es la neumonía interticial usual con mucho vidrio esmedilado patrón reticular con bronquiectasas por tracción pueden tener consolidación contrario a la neumonía interticial usual y la panalización es rara aunque se puede ver en el curso evolutivo de algunos pacientes con NSP y además lo que se ve es que pueden haber patrones asociados ¿qué quiere decir esto? que no solamente el patrón de NSP donde uno ve pasó vidrio esmerilado un patrón un poquito fibrótico neumonía por digamos gracias por tracción puede haber sino también aparición de áreas de NSP y áreas de UIP esto le da un patrón de mal pronóstico a esa tomografía y ahí va a ser muy difícil de diferenciar si ese paciente va a tener una NSP o una UIP o en realidad ese paciente es un área de NSP que tiene neumonía interticial usual después tenemos otro patrón asociado que es la presencia de NSP con neumonía organizativa cuando uno tiene este patrón de NSP con áreas de consolidación sugestiva de neumonía organizativa es muy sugestiva de neocitis o sea los pacientes que tienen neocitis tienen a tener una conjunción de dos patrones tomográficos NSP con neumonía organizativa y lo que se ve generalmente es el signo del panqueque donde las bases del pulmón bien peridiafragmático está como este panqueque apoyado por sobre los diafragmas y eso es muy sugestivo de un paciente que tenga neocitis característicamente está descripto no es muy sensible pero sí es bastante específico y la presencia de NSP con neumonía organizativa le lleva al paciente un mal pronóstico no voy a hablar acá del pronóstico de las neocitis y la tomografía y la asociación con autosocuérmicos después tenemos otro patrón asociado que es la NSP con neumonía por hipersensibilidad uno puede ver vidrio esmerilado y cuando uno ve vidrio esmerilado puede haber una superposición en lo que es el vidrio esmerilado de la neumonía por hipersensibilidad o la neumonía por hipersensibilidad específica el vidrio esmerilado de la neumonía centrolobulillar es generalmente por neumonía por hipersensibilidad el vidrio esmerilado centrolobulillar es de neumonía por hipersensibilidad el vidrio esmerilado de la NSP es de todo el lobulillo pulmonar y lo que se ve mucho es el reticulado en los lóbulos superiores en la neumonía por hipersensibilidad Y es una forma que también uno lo tiene que hacer diagnóstico distanciado. ¿Cómo es la biopsia de un paciente con NSP? Como lo resaltó inicialmente Cassexten y Fiorelli, hay homogeneidad. ¿Qué quiere decir? Es todo de un mismo tiempo. La neumonía puede ser un paciente que tiene una neumonía estrategial usual, es heterogénea, hay distintos tiempos de evolución de la enfermedad. En cambio la NSP tiene homogeneidad. Tiene un infiltrado con los linfocitos y células plasmáticas, que no lo tiene la neumonía estrategial usual, y hay acentuación del interticio peribronquiolar con fibrosis, pero sin foco fibrolar. Entonces cuando uno mira la biopsia, uno ve una biopsia bastante homogénea. En cambio la biopsia por neumonía estrategial usual es heterogénea con parches de pulmón normal y parches de pulmón inflamado. Se describen tres grupos, la neumonía estrategial con poca fibrosis y la neumonía estrategial con mucha fibrosis. A esta se la llama celular, a esta se la llama fibrosante. Y en el medio hay un patrón mixto, que es en realidad lo que va a ver en las mayorías de las biopsias. Ya Casecten y Fiorelli, en su artículo original, ellos consideran que, como no se sabía muy bien la etiología de lo que es la NSP, los diagnósticos diferenciales de los pacientes que tienen NSP en una biopsia de pulmón tienen que pensar en que tienen la enfermedad de tejido conectivo, que han inhalado algún polvo inorgánico y pensar en neumonías por hipersensibilidad, tener una injuria pulmonar que está resolviendo, como un daño al dolor difuso, un paciente que se ha disfresado, tener un paciente que tiene una neumonía organizativa y es un área no representativa de la biopsia, o que tenga una enfermedad que no puede ser diagnosticada como UIP o un patrón similar a la UIP. Entonces, nosotros vamos a tener este patrón en una biopsia que parece una NSP, tienen bastante homogeneidad, parece todo ser bastante homogéneo y ser bastante patrón fibrosante, con poca celularidad, pero muy homogéneo en su tiempo de lesión, pero cuando uno lo mira a más aumento en el patólogo, le va a encontrar esto que es el foco fibral. Y en realidad cuando uno tiene foco fibroelástico, es una biopsia de pulmón, eso le va a dar una característica más fibrosante y la duda tiene que entrar si en realidad esa biopsia fue de un área de NSP, pero lo que el paciente tiene es UIP y fue una mala moda. También se puede ver en la biopsia pulmonar, superposición de patrones y como lo dijimos, esto se ve en el 79% de los casos, cuando el patrón tiene neumonía organizativa y NSP, y acá vemos los tapones de organización intrapulmonar, en una biopsia que parece bastante homogénea, la vemos a más aumento, tiene tapones, uno siempre tiene que pensar en enfermedades del tejido. ¿Qué pasa con la neumonía por conorganización? La neumonía por hipersensibilidad, que en realidad es un gran cupo. El problema de neumonía por hipersensibilidad es que tiene muchos patrones, tiene patrón de NSP, patrón de UIP, tiene fibrosis entre lobo brillar, tiene fibrosis entre lobo brillar con neumonía, con neumonía, con estercial usual, y tiene fibrosis bronquialocéntrica. La presencia de granulomas no necrotizantes, que son muy importantes para hacer el diagnóstico de neumonía por hipersensibilidad, no es un hallazgo muy común. Entonces muchas veces lo único que tenemos en la biopsia es NSP. Cuando uno ve una biopsia así tan homogénea y uno piensa en NSP, uno tiene que mirarlo a más detenimiento porque uno puede encontrar una célula gigante multilucleada con un parcúlculo de Schaumann y esto le hace el diagnóstico claro de que este paciente inhaló algo y ahí va a ser el problema de buscar qué es lo que está inhalando y en qué momento. Pero claramente cambia totalmente de pensar que un paciente tiene un NSP y pensar en una enfermedad de tejido conectivo a que tenga un NSP con una célula gigante multilucleada y uno piensa por una enfermedad por inhalación. Y esto es importante porque el NSP celular es parte de los patrones no fibróticos de la neumonía por hipersensibilidad. En cambio, la NSP fibrótica es parte de los patrones fibróticos de la neumonía por hipersensibilidad. Y como lo ejemplifica Myers en este diapositivo, uno ve que el patrón fibrótico del NSP le da muy mal curso evolutivo a los pacientes que tienen neumonía por hipersensibilidad, no así la NSP celular que tiene un curso bastante bueno en este largo espacio. Entonces, la NSP tiene un montón de diagnósticos diferenciales que puede ser idiopática, aunque es un diagnóstico de exclusión y para eso es importante el examen físico y los autoanticuerpos, y repetir los enfermedades de autoanticuerpos, y repetir el examen físico. Buscar que no tengan neumonía por hipersensibilidad y para eso tenemos que buscar las células gigantes y granulomas, enfermedad por efectos adversos de drogas, cualquier tipo de enfermedad de tejido conectivo, pacientes que han tenido neumonía descanativa a largo plazo pueden tener en su fase ya tardía patrón de NSP, pacientes que han tenido neumonía de sinofílica, patrón que han tenido daño alberar difuso, pacientes que han tenido histocitosis de células de Galangerkans pueden tener en el tiempo patrones de NSP, los bordes de las neumonías organizativas, o sea, el diagnóstico diferencial de una biopsia de NSP es enorme. Yo traté de ejemplificarlo de esta forma, cuando uno ve el patrón de NSP y la pregunta es si el paciente tiene una NSP idiopática, lo primero que tenemos que ver es si tiene inflamación bronquialocéntrica con inflamación crónica más menos fibrosis, ahí lo que tenemos que pensar es que este paciente pueda tener hipersensibilidad. Si el paciente tiene NSP, pero además podemos encontrar focos fibroelásticos con distribución subpleural, lo que tenemos que pensar es que tiene una FPI y lo que tenemos es una mala muestra de FPI. Si el paciente tiene enfermedad multicompartimental, si tiene además de NSP, compromiso pleural de pleuritis, si tiene inflamación, tiene la presencia de folículos, linfoidos intrapulmonares, si tiene afectación de los bases, uno tiene que empezar a enfermedad tejido con eso. Si la NSP también vemos macrófagos pigmentados, uno tiene que pensar en que esa paciente de esa NSP puede ser secundaria a tabaquismo. Si tiene organización intralveolar, uno tiene que pensar en neocitis, en neumonía organizativa asociada. Hola, buen día. Si tiene eosinófilos, uno tiene que pensar en que tiene neumonía eosinofílica. Si tiene inflamación crónica linfositaria, tiene que pensar en lip. Y si tiene una historia del paciente haber tenido un distrés respiratorio, uno puede pensar que la NSP es secundaria a un daño a doblar difuso previo. Por lo cual, es muy importante, es muy importante, el diálogo con el patólogo para que busque este tipo de enfermedad cuando uno tiene solamente la presencia de NSP, como patrón en una biopsia. Pero, como dijimos, la NSP es parte muy importante de la mayoría de los pacientes que tienen enfermedad de tejido conectivo. Probablemente, las dos enfermedades que menos patrón de NSP tengan el compromiso pulmonar ser la artritis reumatoidea y el síndrome de Sjögren, y todas las demás tengan gran cantidad de NSP como compromiso de interstitial pulmonar. Claramente les da un sesgo de sobrevida, los pacientes que tienen AR y NSP tienen mucho mejor curso evolutivo que los pacientes que tienen AR y UIP tomográfica y tienen un curso intermedio si tienen superposición UIP-NSP. No es así tanto en la esclerodermia, en la esclerodermia tenga patrón NSP o tenga patrón UIP tomográfico, el curso es más o menos similar, por lo cual, no es tan vital hacerle el diagnóstico si tiene compromiso interstitial por UIP o NSP en los pacientes con esterodermia. En cambio, sí es importante en una entidad que bautizaron los neumonólogos, que los reumatólogos, algunos se han adherido o no, que es la IPAF, que son los pacientes que tienen una neumonía idiopática, una neumonía interstitial, con algunas características autoinmunes. Estas características autoinmunes son como pacientes que no reúnen todos los criterios para hacer diagnóstico de esclerodermia, pacientes que no tienen criterios para hacer una miocitis, pero tienen ciertas características. Cuando uno compara lo que es una enfermedad de tejido conectivo asociada a, perdón, una enfermedad interstitial asociada a tejido conectivo y cuando uno compara lo que es la sobrevida de la fibrosis pulmonar idiopática, las IPAF, como se les denomina en el nivel neumonológico, tienen un curso bastante similar a lo que es la fibrosis pulmonar idiopática. Pero, cuando estos pacientes que tienen IPAF, uno ve los patrones histológicos, si el paciente que tiene IPAF tiene patrones histológicos con UIP, su curso evolutivo es muy similar a la fibrosis pulmonar idiopática y si tiene NSIP, su curso evolutivo es muy similar a los pacientes que tienen enfermedad de tejido conectivo y compromiso interstitial. Ahora, el problema es si se ponen todos de acuerdo en llamar un pato un pato o llamar a gallina una gallina. Y acá, esto es un estudio muy interesante donde lo que se ve es cómo es el acuerdo interobservador, donde tenemos los valores de capa del acuerdo entre los observadores. Cuando tenemos una fibrosis pulmonar idiopática, el acuerdo entre los clínicos es 0.72, entre los radiólogos es 0.60, entre los patólogos es 0.58 y cuando se ponen todos a hablar en conjunto, el acuerdo es bastante bueno, 0.71. Cuando se evalúa una enfermedad interstitial asociada a enfermedad de tejido vanectivo, el acuerdo de los clínicos es muy alto, 0.76. Los radiólogos tienen muy mal acuerdo, porque como es muy complejo la tomografía de estos pacientes, solamente por la tomografía y los datos tomográficos no pueden hacer diagnóstico de qué enfermedad de tejido vanectivo tienen. Los patólogos tampoco pueden ponerse de acuerdo, ven que tienen compromiso interstitial, pero es difícil decir qué enfermedad de tejido vanectivo tienen, pero cuando se ponen todos a hablar en conjunto el acuerdo es bastante bueno, 0.73. Ahora, el problema es cuando uno habla de la neumonista artística no especifica idiopática o criptogénica, los acuerdos son muy malos, 0.32, 0.32, 0.32, quiere decir que solamente se ponen de acuerdo 3 de cada 10 veces que discuten un paciente, se ponen todos a hablar de acuerdo, solamente 4 de cada 10, por lo cual quiere decir que tienen menos posibilidad del 0.5 que es la suerte, lo cual la verdad que es muy mala acuerdo interdisciplinar. Bueno, el problema diagnóstico como dijimos es que el problema histológico es un problema, no si el paciente tiene una enfermedad de tejido conectivo previamente diagnosticada, si el paciente tiene un diagnóstico previo de escleroderma y empieza a ver componente intersticial va a ser fácilmente decir, parece más NCP o IP, pero la verdad que muchas diferencias no va a ser, tampoco va a ser NAR y NAR claramente se pone de acuerdo si tiene un patrón UIP o NSIP sabiendo que el paciente tiene una artritis reumatoidea, el problema es cuando el paciente no tiene una enfermedad de base y no tiene una enfermedad en la cual poner contexto de hallazgo intersticial pulmonar. Bueno, ¿cómo se trata un NSIP? En realidad hay pocos, no hay estudios randomizados doble ciego para la NSP idiopática, lo que se sugiere es ver el compromiso del comportamiento de la enfermedad y la potencia de reversibilidad y generalmente el tratamiento se basa en corticoides más o menos en tres horas. Esto es para la NSP en general y vamos a ir viendo después en cada uno de los grupos. Los primeros estudios hablan que la mayoría de los pacientes pueden tener hasta una respuesta del 50% de la FBC y va a depender del tipo si es NSP fibrosa o celular y en un estudio de LIDE Corea habla que hasta el 86% tiene una respuesta y lo más problemático es que es difícil el efecto de los corticoides. La dosis que se recomienda es de 0,5 a 1 mg kilo de peso de miopertizona y si la enfermedad es fulminante sean pulsos de solimero. Ahora, cuando uno empieza a utilizar estudios combinados tratamientos combinados vamos a empezar a ver todos los estudios que se hicieron en las enfermedades de genoconectivo donde la mayoría de estos pacientes tenían NSP y la enfermedad la principal enfermedad estudiada fue la esclerodermia lo mismo que el micofenolato. Entonces, ¿a qué es lo que los neumonólogos llamamos esclerodermia digamos estadio limitado o extensoso según la tomografía? Si uno ve un paciente con esclerodermia uno mira una tomografía y uno puede decir bueno, tiene más de 20% de extensión en tomografía eso lo llamamos enfermedad limitada o si tiene más de 20% lo llamamos enfermedad extensa. Si en realidad no sabemos si tiene más o menos de 20% nos queda duda lo que miramos es la FBC. Si la FBC es más del 70% ese paciente tiene enfermedad limitada por lo cual tiene un curso de sobrevida bastante bueno. Si tiene menos del 70% de FBC lo llamamos enfermedad extensa. Para el compromiso pulmonar en la esclerodermia que principalmente es en SIP aunque también se ve UIP pero como dijimos no va a cambiar mucho pronóstico se hicieron por lo menos tres estudios randomizados y hay un cuarto que ya se ha presentado. El primero fue el escleroderma Langstadis que utilizó ciclofosfamida y placebo y lo que se vio es que cuanto mayor compromiso interticial tiene el paciente y cuanto mayor fibrosis tiene probablemente la ciclofosfamida haga más efecto que el placebo por lo cual claramente este estudio está hablando de bueno la verdad que hay que tratar cuanto más compromiso de fibrótico mayor va a ser el efecto del tratamiento y cuando uno ve cómo fue la evolución del escleroderma Langstadis que fue el estudio de Tashkin vieron que los pacientes que tomaban ciclofosfamida el 49% mejoraba versus el 26% que tomaba placebo y el 50% deterioraba tomando ciclofosfamida y el 75% deterioraba usando placebo y que estos efectos aunque la utilización de ciclofosfamida se hacía por un año duraban hasta los 18 meses también mientras que el placebo no tenía gran cambio en la función pulmonar aunque vemos que en realidad el cambio de la función pulmonar no fue gran cosa fue tres puntos del FBC como grupo para eso se empezó a utilizar el micofenolato en la enfermedad del tejido conectivo en el escleroderma Langstadis 2 fue un estudio muy complejo de realizar porque tuvo mucho tiempo de ingreso de pacientes porque el micofenolato se estaba usando la dosis utilizada fueron 3 gramos del micofenolato y se lo comparó contra ciclofosfamida se randomizaron 140 pacientes y se estudiaron 50 pacientes en cada rama por lo cual hubo bastante drop out por lo cual los datos pueden tener cierta vulnerabilidad lo que se vio principalmente es que ciclofosfamida y micofenolato el resultado de los años era similar distinto a lo que se pensaba en el escleroderma Langstadis 1 la verdad que la ciclofosfamida hizo efecto al mismo hasta los 18 meses y que el micofenolato fue similar la única diferencia es que en realidad los pacientes toleraron mucho mejor hubo una tendencia que los pacientes mejoraron toleraron más el micofenolato que la ciclofosfamida y por eso mejoraban más pero cuando uno ve los pacientes que pudieron tolerar digamos los pacientes que toleraban la ciclofosfamida tenían mayor mejor tenían una tendencia a más mejoría con psicofomida que con micofenolato pero la verdad que los pacientes toleraban mejor el micofenolato que la ciclofosfamida muy bien y después empezaron a aparecer los estudios de los antifibróticos sobre la enfermedad interticial de las colagenopatías el primer estudio fue un estudio de fase 2 que se llamó el LOTUS donde en realidad ellos quisieron ver tolerabilidad y en realidad lo que randomizaron fue pacientes que utilizaban la titulación para arriba de pirfenidona en 2 semanas versus utilizarla en 4 semanas y vieron que en realidad cuando las usaban 4 semanas para utilizar la titulación en dosis elevada de la pirfenidona era mucho mejor tolerado y que la realidad que los pacientes tomaran o no tomaran micofenolato no hacía diferencia en la tolerabilidad de la pirfenidona que es uno de los muchos casos ahora lo que también se sabe es que hay que tener mucho en cuenta cuál es el efecto de las drogas que se dan en conjunto en conjunto en el tratamiento porque este estudio fue el panorama que en realidad lo que quisieron hacer es bueno la pirfenidona es buena también la N es de bicisteína vemos a ver las dos cosas en el tiempo y vemos cómo lo toleran los pacientes pero vieron que cuando uno da pirfenidona y placebo los pacientes lo toleran bien y estabilizan la función pulmonar pero los pacientes que toman pirfenidona y NST y cisteína tenían mayor deterioro de la función pulmonar o sea que tiene un efecto contraproducente por lo cual no siempre dar más drogas es mejor y no siempre la droga va a tener un efecto que uno desea muy bien está en curso el escleroderma Langstady 3 que se va a utilizar se está utilizando micofenolato más pirfenidona o micofenolato más droga placebo este es un estudio que lo está haciendo Roche y se va a terminar si Dios quiere en abril del año que viene y vamos a tener otro resultado también lo que se está intentando usar es para los pacientes que tienen MSIP es ver si la utilización de rituximab versus ciclofosfamida en el tratamiento de enfermedad intertilidad asociada a enfermedad del tejido conectivo tiene alguna diferencia este es el estudio RECIETAL que lo están haciendo en el Bronton de Londres donde ahí va a haber un abrazo con ciclofosfamida y un brazo con rituximab dándole dos dosis el primer mes y viendo qué pasa la semana 48 versus dosis de ciclofosfamida lo que sí se sabe es que el tocilizumab tiene efecto de estabilizador de la función pulmonar en los pacientes que tienen escleroderma y esto se vio en el FASINATE donde se vio que los pacientes que tenían un deterioro de función pulmonar en los primeros seis meses cuando uno les agregaba tocilizumab los segundos seis meses estabilizaban y ninguno deterioraba por lo cual el estudio siguiente presentado por Christopher Denton ya demostró que tiene aunque el auto primario fue la piel entre los objetivos secundarios fue la estabilización de la función pulmonar y lo cumplió por lo cual tiene un rol muy importante en el tratamiento de la enfermedad intersticial asociada a la escleroderma cuando uno ve el uso de ciclofosfamida en los pacientes que tienen neumonía intersticial no específica en otras patologías el estudio probablemente más grande es el de Tamara Corte también del Brompton donde utilizaron pacientes que tenían MSP asociada a tejido conectivo superposición etcétera etcétera y donde vieron que eran pacientes que venían deteriorando y cuando uno empieza el tratamiento los pacientes mejoran el 41% tienen alguna chance de mejoría cuando uno lo usa ciclofosfamida de rescate fuera de la escleroderma y uno ve que la tendencia es a la estabilización en los pacientes que venían deteriorando cuando uno ve micofenolato en las enfermedades que no en función pulmonar en pacientes que no no tienen esclerodermia este es el trabajo más grande que hay que son 126 pacientes en un solo centro que es de Colorado y se lo utiliza como ahorrador de corticoides lo que es importante es que es efectivo para reducir los corticoides y no deteriorar la función pulmonar tiene un efecto estabilizador de la función pulmonar pese al winning de corticoides tanto en difusión como en capacidad vital forzada y tiene un efecto benéfico no solamente en los pacientes que tenían neumonía no específica sino también los que tenían neumonía estraticial usual como patrón de la enfermedad de giro ¿Qué pasó con el rituximab? La verdad que son estudios pequeños el estudio más importante fue el de KIR también de Australia y de Brompton ya se encontraron un montón de pacientes que tenían enfermedad estarticial no específica algunos asociados a enfermedad del tejido conectivo otros con neumonía por hipersensibilidad pero lo que sí era claro que todos tenían deterioro de la función pulmonar y luego de la aplicación de rituximab la tendencia a la función pulmonar fue a la mejoría pero cuando uno evalúa en qué pacientes hubo mejoría fue principalmente en los pacientes que tenían enfermedad del tejido conectivo en la esterodermia esto es neocitis o enfermedad de siogra por lo cual el rituximab sigue siendo interesante como terapia de rescate en estos pacientes que tienen insectos con el tejido muy bien y por último los antifibróticos y los antifibróticos se están probando en la esterodermia y se probaron en la ininte de aniv en la esterodermia esto fue el estudio SENSY que fue publicado en el New 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 York en el 2019 lo que encontró el estudio SENSY fue que si los pacientes utilizaban minte de aniv versus placebo la diferencia era de 41 mililitros por año de caída de la capacidad de tal forzada pero como se les permitía tener medicación de base si los pacientes no tomaban micofenolato de base la diferencia era de casi 60 mililitros por año pero si el paciente que tenía esterodermia y además se le daba minte de aniv la diferencia solamente era de 26 mililitros por año por lo cual la verdad que el efecto para preservar la función pulmonar del minte de aniv es muy poco si el paciente está tomando micofenolato de base el esterodermia el esterodermia está dividido como la dijimos va a estar listo para el año que viene por lo cual por ahora no hay ningún dato y lo que sí hubo fue un estudio que fue el estudio INVIL donde se tomaron pacientes que tenían que utilizaban ninte de aniv enfermedad fibrosante progresiva no FP lo que se vio es que la FBC en todos los pacientes tendía a ser la pérdida de FBC era mejor si tomaban ninte de aniv pero era principalmente en aquellos que tenían patrón UIP tomográficamente y acá vemos las curvas la línea que es continua es de la población total en cambio la línea punteada es lo que tiene patrón fibrótico donde en realidad la diferencia entre las dos poblaciones era principalmente está dada por el patrón fibrótico patrón UIP de los pacientes de la esterodermia entonces la DCP es un patrón histológico que está asociado a muchas enfermedades de tejido conectivo pero también se puede ver con la neumonía por hipersensibilidad por las drogas y por la neumonía y digamos la neumonía interticial con características autoinmunes hay dos patrones fibrosante y celular y puede tener patrones asociados como neumonía tensativa y esto tenemos que sospechar fuertemente en el CITIS es muy rara la forma idiopática el tratamiento de base es la combinación de corticoides con inmunosupresores y no lo había hablado pero el tratamiento con trasplante en un paciente que tiene solamente compromiso pulmonar sin mucha enfermedad extra pulmonar siempre es una es una opción bueno y acá termino y perdóneme si me aceleré al final porque si no no llegaba con el tiempo del zoom no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta ay Mariano buenísima la charla alguien quiere hacer algún comentario alguna pregunta te escucho muy mal ¿alguien que quiera hacer alguna pregunta? de mi parte muchas gracias y hola buen día a todos se escucha si 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 Mariano ¿en qué casos puntuales está indicado comenzar con la perferidora perferidora no me va a salir hasta ahora esa no yo por lo menos no escucho acá estoy acá estoy a ver ahora los estudios para artritis reumatoidea o para esclerodermia no están listos lo que sigue está es la linte de anil el linte de anil está aprobado en dos escenarios en el paciente que tiene esclerodermia y el paciente que tiene enfermedad interstitial progresiva no esclerodérmica en la enfermedad interstitial progresiva no esclerodérmica principalmente tiene mucho efecto en el paciente que tiene patrón tomográfico de un en la esclerodermia el efecto no es mucho si el paciente está tomando micofenolato que en realidad cuando uno compara costos el micofenolato es muchísimo más barato que el linte de anil entonces la pregunta es uno le debería darle a los patrones muy jóvenes con tal de preservar la función pulmonar o uno lo tendría que usar de rescate todavía no está muy saldada esa pregunta y la verdad que cuando uno lo toma en cuenta cuánto conserva la función pulmonar el ninte de anil en esclerodermia la verdad que por lo que se presentó el tocilizumab parece ser más efectivo parece ser mucho más efectivo el tocilizumab por lo cual todavía no está saldada obviamente la gente del laboratorio de Berringer está muy contento están presionando mucho para el diagnóstico de ninte de anil en esclerodermia la verdad que ese paciente que tiene esclerodermia está tomando micofenolato de base la diferencia anual es solamente de 26 mililitros por año la verdad que es muy poquito pero bueno eso hay que tenerlo en cuenta y hay que tenerlo muy en cuenta ponerlo en contexto con el paciente así que bueno esa es mi opinión bueno muchas gracias ¿alguna otra pregunta o comentario? bueno los espero el lunes entonces 8 y 15 nuevamente gracias Mariano buenos días bueno feliz día a todos para mañana cuídense mucho igualmente hasta luego muchas gracias gracias